Aplausos Para siempre Vengo a cantarte A ti querida hija mía Y esta canción, canción de amor Para siempre, para siempre Grabaré en mis venas, en mi cabeza Vivo en la pena de no tenerte Y todos los días a mi lado Separados Por ríos y montañas Te veo en mis sueños también Los ojos abiertos cuando caminao Por las calles de Babilón Por las calles de Babilón Por las calles de Babilón Y esta canción, canción de amor Para siempre Y esta canción, canción de amor Por las calles de Babilón 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 Y esta canción, canción de Babilón Y esta canción, canción de Babilón Por las calles de Babilón Y esta canción, canción 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 de Babilón ¡Gracias!